Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y esta es la vida de Trevor ¡Suscríbete! 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 esto una puerta hay una puerta y que se ve clarita hasta acá y nada esto esto viene haciendo la actualización de trevor le voy a enseñar el árbol genológico él tomó una poción de la juventud by the way y aquí tenemos los diferentes hijos tenemos a julia entonces aquí están los otros hermanos de julia y este chico sigue haciendo cuál es el que está haciendo la serie de los 100 bebés este es el que está haciendo el seriado sin beber solito y nada esto como pueden ver pues tenemos a nuestros hijos y entonces esto también tenemos a el racing que todavía está viviendo y coleando y creo pero creo que tracy está embarazada nuevamente porque ok cuando conran estuvo el desligarse que no tuvo con o sea falló la relación pues tracy empezó a buscarlo como que soy tu amiga vente conmigo y todas esas cosas y entonces pues lamentablemente fue fastidio parece que parece que pasó algo no sé si ustedes me entienden pero para eso algo y entonces pues yo estaba verificando con el MC command center y esa chica cae embarazada de que no miren y el tiempo sigue así fastidio arréglate por dios ya me tiene loca está tronando mucho gracias por dios gracias miren esto ahora sí miren la casa ok miren la casa esta es la casa que estoy tratando de arreglar pero todavía falta un montón me encanta cómo se ve pero tuvo mucho mucho errores cuando la persona lo estaba haciendo tuvo muchos errores y créanme yo estoy tratando de cambiarla aunque se vea así sencilla diría sencilla yo no sé ustedes pero si estoy tratando de cambiarla y de que se vea totalmente diferente y tomando fotos para la miniatura porque está fuerte esto y nada esto le voy a enseñar a ver si es que encuentro la manera que ustedes pueden conseguir la dichosa casa en la galería porque me dice que estoy sin con esto no no entiendo ok mis amores encontré en la casa original de la persona que estoy editando y está la casa original entonces esto parece que se la robó alguien dice original de van banshees y por 12 y 326 parece que se la robó a esta persona no estoy segura vamos a ver que aparece en esta galería tiene muchas cosas si miren esta es la original yo diría vamos a ver tú 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 tiene un montón villa mafia inside ok este lo original sí y entonces la persona fue la cambio y la puso un poquito diferente literalmente mis sims entran porque no se ve así mi casa en serio mi casa no se ve de esa manera yo hubiera descargado esto anyways esto yo entré a la casa y era un freaking desastre después si lo voy a poner favorito para ver si ustedes aparecen en las personas que me siguen y puedan descargarla entonces esta persona lo que eso fue que trató de cambiarla y la puso fea con pantalones porque mi sim literalmente está en una habitación y empieza a quejarse de la decoración si tengo que estar en decorando ya por lo menos de core un poco pero está feliz y más y nada le voy a dejar los dos en favoritos a ver si la parece usted de las personas que me están siguiendo y entonces está en la casa estaba decorando sinceramente no he tenido ni tiempo ni tan siquiera tan siquiera para decorarla completamente empezando a decorar el baño y la habitación del para que se vea un poquito más ustedes saben el clóset que está aquí no he tocado esta habitación no he tocado nada de afuera cambia esto puse este baño yo puse ese baño no ese baño estaba cambié esto que es la habitación para hacer la ropa puse esta habitación porque no había habitación para allá pero hayan se quedó en el otro lado entonces empecé a cambiar la cocina como pueden ver cambia la cocina en comedor y puse estas paredes aquí para que se vea diferente y entonces puse esto puse este también la sala un poco y también el baño el baño luego lo edite yo estoy contento del baño y entonces la vuelta afuera empecé editar lo que estaba fea con pantalones y la cambie un poco y creo que lo voy a cambiar el piso porque se ve todo muy oscuro y nada esto cuando yo tenga este lote completamente cambiado créanme que lo voy a subir a la galería como que le voy a poner descripción que lo edite yo ok nada mis amores este viene siendo la última actualización de trevor hasta que me mude por completo de la casa porque posiblemente ya esta semana desconecto mi computadora y no va a tener vídeo hasta que me instalen en internet que va a ser el día 3 de julio y es un viernes nada mis amores espero que le haya gustado la vida de trevor esta vida de él sigue teniendo drama y drama y él no sabe ni qué rayo está pasando ahora mismo alrededor de su casa o en su casa y nada es mejor ser ignorante de esa manera y no saber tres pepinos de lo que está pasando nada mis amores espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo por favor deja un like comenten compartan que me van a ayudar un montón y los veré a todito en el siguiente gameplay se cuidan bye bye chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!